Muero en vida, ya quiero renacer, estoy llorando en mi propio funeral. Muero en vida, ya quiero renacer, estoy llorando en mi propio funeral. No quiero agradarte, no nací para eso, estoy aquí para limpiar y lograr lo que merezco. Somos guerreras de varias cabezas, si me cortas el cuello naceremos siete más. Ya no hay vuelta atrás, ya no nos pueden callar, esto ya está pasando, tu ignorancia ya no vale, tu violencia no se instale. No sé qué hacer con tanta impotencia, los espacios se abren para explotar. Gracias por la tribu, gracias por el amor, nunca pasó de moda la empatía. Muero en vida, ya quiero renacer, estoy llorando en mi propio funeral. Muero en vida, ya quiero renacer, estoy llorando en mi propio funeral. No tengo que ocultar, me llegó el momento de brillar, me merezco vivir plena con mi personalidad. ¿Por qué no tomarlo como un juego? Esto es solo salir a bailar. ¿Te molesta que me diga? ¿Les molesta la traición? Traiciona todo tu sistema de inhibición y represión. Si no hay arte, no hay placer, haz lo que quieras, pero hazlo. Si brilla una, brillamos todas, no hay falla en la honestidad. Solo quiero transmutar, necesito tiempo. Somos guerreras de varias cabezas, si me cortas el cuello naceremos siete más. Somos guerreras de varias cabezas, si me cortas el cuello naceremos siete más. Muero en vida, ya quiero renacer, estoy llorando en mi propio funeral. Muero en vida, ya quiero renacer, estoy llorando en mi propio funeral. Gracias, hasta la próxima, gracias. Mechimangui, Quique Mayoral, gracias. Gracias.